Hay momentos en la vida de un pueblo en que un hombre encarna el cambio. Y cada pueblo, a su manera, toma en sus manos esa decisión. Es cuando la esperanza vence al miedo. Hace poco fue en los Estados Unidos y muy pronto será aquí. El Salvador ya sabe hacia dónde caminar. Nace la esperanza, viene el cambio. Mauricio Funes, presidente. Un cambio seguro. ¡Gracias!